Esta caja contiene el manual de instrucciones, nuestro andador rollator modelo Trajano, la cesta para guardar los objetos personales y todas las herramientas necesarias para su completo montaje. Buenas, mi nombre es Estefanía y hoy vengo a enseñaros el increíble andador rollator modelo Trajano de la marca MovieCleanic y las increíbles características que este tiene. Nuestro andador rollator está especialmente diseñado para aquellas personas con movilidad reducida o de la tercera edad que tienen problemas para desplazarse, ya que este proporciona una gran estabilidad gracias a sus cuatro ruedas. Estas son muy robustas, ya que miden 20 centímetros de diámetro y poseen unas bandas reflectantes para mejorar la visibilidad por la noche. Debido a que está fabricado en aluminio con acabados azules, es muy ligero y fácil de transportar. Su altura es regulable, por lo que se adapta a las necesidades del individuo. Además, goza de un sistema de frenos de activación suave y las manetas. Posee un asiento y un respaldo para que el usuario pueda descansar si lo desea. Una cesta para guardar los objetos personales y un portaemuletas. Aunque es muy ligero y su peso es escaso, puede llegar a soportar hasta 100 kilos de peso. Este fantástico andador convertirá sus caminatas en agradables paseos, dándole además una gran autonomía. Muchas gracias por ver este vídeo. Esperamos que le haya servido para elegir el producto que más adapta a sus necesidades. ¡Gracias!